Es un honor para todos nosotros presenciar este momento trascendental. El señor Presidente de la República procederá a cortar la cinta inaugural, marcando oficialmente la apertura de esta gran obra. Desde San Miguel, el Presidente Nayib Bukele acompañado del Embajador Japonés, justamente inaugurando el periférico Gerardo Barrios, ante la mirada de cientos de testigos y el volcán Chaparrastique. En este momento, el corte de cinta inaugural del periférico Gerardo Barrios, a cargo del excelentísimo señor embajador de Japón, Yoshitaka Oshiro. Esta es una obra que representa no solo un avance en infraestructura, sino también en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Este es un gran logro para el Salvador. Es un honor para mí formar para tener la inauguración de una obra de gran envergadura. Desde hace años, Japón ha venido activamente colaborando con el gobierno de Salvador para el desarrollo del país. En primer lugar, quiero agradecer al gobierno de Japón por la ayuda en este y muchos otros proyectos. Como bien dijo el señor embajador, el gobierno de Japón nos ha apoyado siempre al Salvador, desde muchísimo antes de nuestro gobierno, pero incluso se ha intensificado mucho el apoyo en este gobierno y es uno de nuestros socios más importantes a nivel internacional, como podemos ver en esta gran obra, que es la obra vial más grande que se ha hecho en la historia de nuestro país. Ahorita ya está en construcción una más grande, pero no se ha construido todavía, acaba de iniciar. La obra terminada vial más grande es esta. Y como ustedes la pudieron ver, que de hecho no la recorrimos toda porque nos hubiéramos tardado muchísimo y la cadena hubiera sido muy larga, pero como ustedes pudieron ver es una obra inmensa. Incluye además puentes, incluye pasos de Nudeli, intercambiadores, etc. Ciclovía. Y una promesa de campaña fue desarrollar Oriente. Desarrollar el Oriente del país llevando obras de infraestructura, llevando empleo, llevando proyectos que desarrollaran la zona. Y una de esas promesas dentro del desarrollo de la zona oriental era precisamente la construcción del Bypass de San Miguel, o ahora conocido como Periférico Gerardo Barrios, que se puso la primera piedra, la primera piedra en este gobierno y pues este día se está inaugurando en este gobierno. Fue por etapas. Se hizo el paquete 1, que pusimos la primera piedra, si recuerdan, en el 2019. Pusimos, inició el paquete 1 y luego en el 2021 entregamos el paquete 1 y la gente de la zona oriental, la gente de la zona oriental lo ha estado utilizando durante todos estos años. Yo no quise poner la primera piedra en el paquete 2 y inaugurar el paquete 2, poner la primera piedra en el paquete 3, inaugurar el paquete 3 y luego poner la primera piedra en el paquete 4 y inaugurar el paquete 4 porque se hubiera visto raro. Entonces preferí esperar a que se terminara la última, oiga, el último paquete, para poder inaugurar todo en su conjunto. Y como dije, la hora vía más grande en la historia de nuestro país. El paquete, ahora estamos iniciando, el paquete 1, perdón, incluyó una calle de 3.46 kilómetros, dos rotondas, seis paradas de buses con sus casetas, pasarelas peatonales, seis puntos noventa y dos kilómetros de ciclorruta. El paquete 2 se amplió de dos a cuatro carriles de droga vuelo hasta datos nuevos sobre la carretera panamericana, ocho punto treinta y nueve kilómetros. Bueno, como pueden ver ahí, siete punto seis kilómetros nuevos el tramo de apertura que antes no existía, una cicloría de 1.5 metros de largo a lo mejor de todo el tramo que acabo de decir. La sección transversal típica, con hombros compartidos, hombros internos de un metro de ancho, etc. Y anunciamos todos los paquetes, las obras en el paquete 2, que incluyen los intercambiadores, el paso del nivel, intersecciones. Hay puentes importantes que se están construyendo aquí en el periférico, en el paquete 3, en la carretera de 7.22 kilómetros, desde Ato Nuevo hasta San Miguel, hasta el Papalón, en la Unión. También la construcción de este periférico corta el viaje ahora desde la frontera del Amatío, también reconstruida por nuestro gobierno hacia San Salvador, agilizando el tránsito de carga y mercaderías, algo que es importantísimo para poder desarrollar la zona industrial de San Miguel, que no se ha desarrollado. Mucha gente dice, ¿por qué hay tantas fábricas en Occidente? ¿Y por qué hay tantas fábricas en la zona central, pero casi no hay fábricas en Oriente? Precisamente porque no se pueden transportar o no se podían transportar también las mercaderías. Hacen falta aún algunas obras, como la ampliación de un tramo de la carretera Panamericana para poder tener un corredor completo para las mercaderías y que pueda haber el desarrollo en San Miguel que esperamos que tenga y la cantidad de empleos de calidad en San Miguel que esperamos que haya. Hay puentes, varios puentes en esta obra sobre varios ríos. En resumen, el periférico Gerardo Barrios, bueno, el puente sobre el río Grande, el puente sobre el río Taisiwatt, que esas son del paquete 4, y sobre esos dos puentes suman 1.545 metros de puente, 1.5 kilómetros. En resumen, el periférico Gerardo Barrios, con sus cuatro paquetes, incluye una longitud total de 21 kilómetros, 42 kilómetros de ciclovía, 4 puentes en el río Grande, en el río Taisiwatt, en el río Jalacatal y en el río Papalón. Dos intercambiadores, uno en Quelepa y uno en la ruta de San Miguel. Siete pasos en el nivel. Un paso elevado para Granado. Cuatro intersecciones tipo rotonda. Doce paradas de buses. Y como decimos, es una obra que trascenderá en el tiempo. Estoy seguro que dentro de 10, 20, 30 años van a seguir utilizando esta obra. Probablemente le haya hecho unos cambios para entonces, pero se va a seguir utilizando esta obra que estamos viendo acá. Y eso, toda esa inversión junta, hace un total de 160 millones de dólares. Yo recuerdo cuando gobiernos decían, ahí están los discursos de expresidentes diciendo, vamos a invertir 15 millones en Oriente. 15. Solo hasta ahora son 160. Y para ponerlo en perspectiva, el aeropuerto de Oriente, que ya pronto pondremos la primera piedra, ah bueno, perdón. No dije que estábamos inaugurando otro render de este gobierno. Como ustedes pueden ver, este render, ahí está el render. Cuando lo hicimos, la oposición dijo, otro render. Y claro, pues, ellos nunca hicieron obras, entonces nunca saben lo que es hacer un diseño, hacer un render para ver cómo se va a ver la obra al terminarse. Pero ese es el render. Y como pueden ver, quedó hasta más bonito que en el render. Pero hay otro render, ese es el render. O sea, pero la imagen está más bonita que el render. Hay otro render que también hemos puesto, la gente lo ha visto, que es el aeropuerto de Oriente, también conocido como aeropuerto del Pacífico. Ya en este mes de diciembre pondremos la primera piedra del aeropuerto de Oriente, o del aeropuerto del Pacífico, de ese otro render que está ahí. Ese es el diseño final de la fase 1 del aeropuerto del Pacífico, o aeropuerto conocido también como el aeropuerto de Oriente. Y ya tenemos acuerdos con las aerolíneas para que tengamos los vuelos directos de Estados Unidos y de otros destinos hacia el aeropuerto de Oriente. Entonces, mucha de la gente que tiene que llegar al aeropuerto de Comalapa, que además fue ampliado en nuestro gobierno, y lo vamos a ampliar, vamos a hacer otra terminal nueva, además, aparte de la que hicimos, pero mucha gente tiene que ir hasta allá y luego venir hasta Oriente manejando 3, 4 horas. Ahora ya no va a ser así, van a poder aterrizar en esta hermosa terminal de calidad mundial que vamos a tener aquí en Oriente. Ahorita es un render este, pero primero Dios, bueno, vamos a poner la primera piedra este mes, y primero Dios, en algunos, creo que dos años, no sé cuántos, dos años va a tardar, vamos a llegar a inaugurar y decir, aquí está otro render terminado. Pero el aeropuerto costará 320 millones de dólares, ese aeropuerto que hay. Luego el puerto de la Unión, después de 20 años de abandono, 20 años de abandono, y la gente de Oriente, y sobre todo la Unión que nos está viendo, no me dejarán mentir, que el puerto ha estado abandonado durante dos décadas, dos décadas, se invertirán, ya se concesionó y se invertirán, iniciará el 16 de diciembre a la concesión, empezarán a invertir ese día, se invertirán ahí 400 millones de dólares en el puerto de la Unión. Por cierto, ah, y hay otras obras, que no voy a dar en la lista, porque no voy a ser tan larga, en la cadena, que suman otros 478 millones de dólares. En total, se invertirán, y se han invertido, incluyendo esto, más las cosas que ya se están haciendo, más las que se van a hacer en los próximos años, 1.358 millones de dólares en Oriente. No 15 millones, como yo expresidente, sino 1.358 millones. El dinero alcanza cuando nadie roba, es decir, por ahí. Y bueno, obviamente, al tener aeropuerto, puerto, carreteras, la red de interconexión vial, la legislación correcta, etc., habrá desarrollo, calidad de vida, empleos, incluso cuando veníamos, ya había una cola de carros, queriendo inaugurar el, el periférico, o sea, y bueno, y ustedes, para que ustedes lo usen. Yo hoy lo usé, y tal vez, otro día que venga, y por acá lo usé de nuevo, pero es para ustedes. Hay otras obras importantes, son demasiadas para mencionar, pero para que no digan, solo San Miguel, o solo La Unión, en Oriente se los dio Solotán, se los dio Morazán, y estamos haciendo la carretera Punta Mango, esa se va a inaugurar próximamente, es una carretera muy grande, son 13 kilómetros de largo, más o menos la mitad del periférico, obviamente no tiene toda la complejidad, aunque sí incluye varios puentes, y esa obra, sí pasa por San Miguel, pero termina en Solotán, y son 13 kilómetros. Hemos reconstruido 14.5 kilómetros, de la carretera de la Laguna de Lomea, en San Miguel, 12.5 kilómetros del tramo Rocor hacia Perquín, también en La Unión, hemos completado puentes importantes, en Pasaquinita, Santa Rosa de Lima, en La Unión, en Chilanga, en Morazán, y continuamos otros sobre el río Las Piñas. En Morazán hemos renovado 52 kilómetros, de la ruta de La Paz, con el primer tramo de 13 kilómetros, ya terminado, falta todavía, el segundo tramo, que abarca más de 12 kilómetros, entre San Francisco, Gotera y las Delicias de Concepción, y Delicias de Concepción, perdón, se encuentra en pleno avance, y muy pronto vamos a iniciar, con la tercera fase, con la renovación del tramo, que conectará las Delicias de Concepción, con Perquín. Y bien, hay mucho más, obras en Yoloaiquí, en el Divisadero, en San José de la Fuente, en el Zapote, en Jucarán, en San Miguel, en Sensembra, en San Dionisio, en Usumotán, en fin, lo que queremos es desarrollar la zona oriental, me decía, nuestro representante, en el Banco Centroamericano de Interacción Económica, que además fue el Ministro de Hacienda, ahora es nuestro representante en el banco, me decía, no solo es una gran ganancia, en cuanto a una promesa de campaña cumplida, que eso es, sino que además también, es una gran ganancia económica, que la mencionamos hace un rato, y es una, por ende es una ganancia social, y es una ganancia económica para la gente, pero también, hace algo que es importante, y es que fuera de San Miguel, el aporte al PIB, de la unión, de Morazán, y de Usumotán, es muy pequeño, reflejo de sus economías pequeñas, ahora con esta inversión, no solo vamos a mejorar la calidad de vida, de todos los habitantes, de Morazán, de Usumotán, y de la unión, y por cierto, y por supuesto San Miguel, sino que vamos a incrementar, el aporte de toda esta zona oriental al PIB, y eso va a crecer la economía del país, y le va a dar bienestar, a todo el salvado, y bien, hay, muchas más obras que mencionar, el parque de la familia, en el volcán Chaparastique, el bypass de Usumotán, etc., pero no le quiero quitar más tiempo, muchas gracias embajador, por este apoyo, para hacer esta gran obra, en beneficio, de toda la gente de oriente, pero también de todos los salvadoreños, esta es parte del desarrollo de nuestro país, además promesa de campaña, no solo de desarrollar Oriente en general, sino esta obra en específico, es una obra que va a beneficiar, a un cuarto de millón de personas directamente, pero va a beneficiar, a todos los salvadoreños indirectamente, es una obra que desarrolla nuestro país, en la zona que más necesita, de inversión de desarrollo, así que muchas gracias, al pueblo de Japón, que usted representa, por apoyarnos, y muchas gracias a todos, Martí Ferrar, en Oriente, voy a preguntar sobre una posible, reactivación de la minería, en El Salvador, muchas gracias, bien, hay algo muy importante, que hay que decir, y es de que, en El Salvador, hubo una extracción minera, hace muchas décadas, que causó mucho daño, en primer lugar ambiental, y en segundo lugar, pues nunca se dio esa riqueza, se la llevaron, pues, como nos ha pasado muchas veces, yo creo que El Salvador, es ausente del sentimiento, de que siempre nos han saqueado, y pues uno piensa, pues si me saquearon una vez, dos veces, tres veces, pero más a lo mejor, me van a sacar cuatro, cinco y seis, pero la realidad, es que creo que está probado, que tenemos un gobierno distinto, y tenemos un gobierno, que ha velado, por nuestro país, y ha demostrado, que las cosas, sí se pueden hacer, por ejemplo, yo recuerdo, cuando iniciamos, el plan control territorial, se nos criticó mucho, no el pueblo, pues, pero sí se nos criticó mucho, incluso cuando llevamos, unos préstamos, a la asamblea legislativa, se nos criticó, esos préstamos, se dijo que eran juguetitos, los que se estaban comprando, para las fuerzas de seguridad, y pues cuando iniciamos, el plan control territorial, se decía, no va a funcionar, no va a funcionar, por ahí, es un experto en pandillas, de que las pandillas, no se podían erradicar del país, porque eran, eran una, un fenómeno social necesario, si fuese, fue la palabra que se llama, para la fibra social del país, y que por lo tanto, hubiera un caos total, si se quitaran las pandillas, o sea, que las pandillas eran necesarias, para que le hubiera caos, nosotros dijimos, no, no es así, quitamos, a una corte suprema, de justicia corrupta, y se nos atacó, internacionalmente, incluso, eso no se debe hacer, porque esa es una dictadura, es una concentración de poder, pero lo hicimos, quitamos un fiscal, que había puesto arena, y dijeron, no, el fiscal de arena debe seguir, porque es el mejor fiscal, porque arena debe tener derecho, a poner al fiscal, y lo quitamos, hicimos reformas, en la judicatura, hicimos reformas, al sistema judicial, al sistema legal, duplicamos el ejército, y dijeron, no, para qué va a duplicar al ejército, se está gastando mucho dinero, se le compró herramientas, chalecos antibalas, cascos tácticos, armamento, vehículos, vehículos especiales, drones, etcétera, y se dice, por qué están gastando tanto en eso, mejor no gasten en eso, mejor gasten en otra cosa, y cuando iniciamos, el parque no territorial, bajaron los crímenes, pero no bajaron suficiente, cuando iniciamos, la guerra contra las pandillas, provocada por uno de los fines de semana, más fatídicos en la historia de nuestro país, nos vimos, con el régimen de excepción, también se criticó, si o que no se debía de usar, que solo se hizo aprobar una vez máximo, 30 días, se nos condenó internacionalmente, se dijo que no iba a funcionar, una vez funcionó, se dijo que era mentira, que realmente estaban maquillando las cifras, que los homicidios estaban escondidos, que los huevos seguían, que los asaltos, que los extorsión seguían, pero cuando la gente empezó a reportar, no, ya no veo más, no, ya no me extorsionan, ojo, lo estoy diciendo en televisión, aquel que me vea puede decir, si lo están extorsionando, yo estoy mintiendo, o si las pandillas siguen mandando en su colonia, yo estoy mintiendo, y me atrevo a decirlo aquí en televisión, no lo estoy diciendo en una reunión privada, ni en otro país, estoy diciendo en frente al pueblo salvavino, y cualquiera ahorita, en redes sociales, puede decir mentira, yo aquí estoy, en mi casa, y aquí en la colonia, y tal, dominan las plantillas, y si alguien lo pone, inmediatamente damos un cerco, y desaparezcamos eso, yo le decía a un inversionista, que estábamos en una reunión, y le decía que invirtieran en el salvador, y una de las razones por las que debería invertir en el salvador, y mucha gente trabajadora, etc, pero una de las razones por las que debería invertir en el salvador, es porque es el país más seguro de todo el hemisferio occidental, no hay un tan solo país en todo el hemisferio occidental, ni siquiera Chile, ni siquiera Uruguay, ni siquiera Canadá, que eran los países más seguros del hemisferio occidental, ni siquiera ellos son más seguros que el salvador, pero le decía que además había algo adicional, y es que cuando uno viaja a cualquier parte del mundo, a cualquier país del mundo, no va a Europa, países sumamente seguros, pero uno va a una ciudad, vemos en Canadá, uno va a Toronto, que es un país seguro, Canadá es un país bien seguro, pero uno va a Toronto, y la gente le dice, no vaya a esa zona, o no vaya a la otra zona, porque ahí no vaya a los callejones oscuros, ahí le puede pasar algo, y entonces yo lo que le decía es, usted en el salvador, le decía a este inversionista, pueden ir a cualquier zona, no vaya a la más bonita, no vaya a la más turística, personas turísticas casi siempre son seguras, no, no, vaya a la colonia más oscura, vaya a un barranco, métase donde usted quiera, si no hay banca, se sienten en una piedra, espera toda la noche, espera que salga el sol, y usted va a quedarse con su reloj, con su billetera, con su celular, porque en el salvador no hay un tan solo milímetro, que no sean seguros, y eso no aplica en ningún país del mundo, los países seguros, tienen zonas inseguras, el salvador no tiene zonas inseguras, y si alguien tiene una zona insegura, repórtenmela, para hacerla segura, entonces decían que no se podía, y cuando se dio que se pudo, ya no podía ocultar que se podía, lo que decían que era imposible, que no iba a generar un caos y se hacía, entonces dijeron que no iba a ser sostenible, no se recuerdan eso, decían si lo hicieron, pero no es sostenible en el tiempo, bueno ya pasaron casi tres años, en marzo cumplimos tres años del régimen de excepción, y ha sido sostenible, ¿cuántos años tienen que pasar, para que se nos acepte que esos sostenibles? 10, no se cuantos años tienen que pasar, ya pasaron tres años, no han regresado las pandillas, de hecho, estamos mejorando incluso la seguridad, este mes que cerramos ayer, ha sido el segundo mes más seguro en la historia del país, solo superado por el anterior, por octubre, de este mismo año, octubre y noviembre, han sido los dos meses más seguros en la historia del país, o sea que ni siquiera, es que se está acabando la seguridad, sino que está mejorando la seguridad, y se decía que no se podía, se demostró que sí, cuando introducimos el Bitcoin dijeron, no, eso no, eso, yo creo que es la media más impopular que ha hecho este gobierno, de verdad, yo nunca, porque casi todas las otras cosas, había mucho ataque de afuera, pero había mucho apoyo interno, pero en el tema del Bitcoin sí, yo sentí como que no había tanto apoyo interno, y harían protestas, las protestas más grandes que logró hacer la oposición, fueron en septiembre de 2021, cuando inició la ley Bitcoin, quemaron unos cajeros, más grandes eran como 7000 personas, porque nunca han logrado hacer una marcha grande, pero eso fue como lo más grande que lograron, fue en septiembre de 2021, cuando inició la ley Bitcoin, fue la mayor oposición que hemos tenido, le dijeron a la gente, que le íbamos a quitar los dólares, que le íbamos a quitar los dólares, por un dinero de internet de mentira, y nosotros le dijimos a la gente, mira, el que no lo quiera usar, que no lo use, el que quiera seguir usando los dólares, que lo siga usando, a nadie le vamos a quitar los dólares, pero el que lo quiera utilizar, va a tener ganancias, y le va a funcionar, y le va a servir, le va a servir para bancarizarse, le va a servir para ingresar a la economía del siglo XXI, y le va a servir para ganar, porque el Bitcoin va para arriba, ahora los que compraron Bitcoin a 16 mil dólares, cuando empezamos a comprar un Bitcoin diario, ahora vale casi 100 mil dólares, entonces se han dado cuenta, de las ganancias que tuvieron, y los que no lo quisieron usar, no perdieron nada, siguen con los mismos dólares, tal cual como dijimos que íbamos a respetar, pero se nos atacó, no, no sirve, se le va a desaparecer el dinero a la gente, la gente no le van a pagar, le van a quitar los dólares, a la gente, mucha gente que nos apoyaba, estaba nerviosa, pues se le apoya el gobierno, pero me da miedo, que me quiten el dinero, nunca pasó, nunca quitamos los dólares, ni las cuentas en banco, dijeron que las pensiones, le íbamos a hacer el Bitcoin, ahí están las pensiones en dólares, los salarios, que le íbamos a pagar el Bitcoin, están pagados en dólares, el dinero a la gente en dólares, el señor que circula, nadie le han quitado un dólar, se iban con la gente en mil, que vendían cocos, que vendían minuto, y le decían, mire usted, que va a hacer si le quitan sus dólares, no, yo no me voy a permitir, le decían, puras falacias, y así ha pasado, con muchas otras cosas, es igual con la minería, el único país, el único, veamos un poquito, fuera de, pensamos un poquito fuera de la caja, no les parece un poco extraño, que el único país del mundo, que prohíbe la minería, es El Salvador, porque, yo entendería, si, la mitad de los países, prohíbe la minería, y la otra mitad no, entonces, están los países ecologistas, y los países que, que quieren recursos, pero, ningún país, ninguno, pero, ni Guatemala, que está a la par, ni Honduras, ni Estados Unidos, ni, ni ningún país de Europa, hoy estaba viendo, que nos estaba atacando, la prensa de Europa, y decía, Europa está lleno de minas, si, los países que están diciendo, que no lo hagamos, ellos lo están haciendo, y lo han hecho toda la vida, alguien puede decir, pero es que ellos, ustedes les dicen, miren, miren Canadá, Canadá, un país ecologista, sumamente ecologista, tiene, una de las, de la cantidad, de la industria minera, la más grande del mundo, entonces, por ahí, dijo alguien, sí, pero Canadá es grande, y el Salvador es chiquito, entonces, ellos pueden tener las minas lejos, y tener la gente lejos, entonces, no afecta, pero nosotros que somos chiquitos, vamos a tener las minas encima, entonces, yo digo dos cosas, bueno, en primer lugar, donde están las minas, hay comunidades, entonces, no es como que esas comunidades, les importa, si hay otro lejos, ellos están a la par, pero aparte de eso, bueno, no pongamos de ejemplo Canadá, pongamos de ejemplo países, de nuestro tamaño, entonces, les digo yo, que tal Catar, Catar es de la mitad de El Salvador, la mitad, 10 mil, 11 mil kilómetros cuadrados, 421 mil, Catar es de la mitad de El Salvador, y, ¿por qué es rico Catar? Por explotación de petróleo y gas natural, que no es minería metadera, pero es, no sé si van a decir lo mismo, si empezamos a hacer pozos petroleros, explotación de recursos naturales, pues, y hacen el mundial, y hacen una ciudad hermosa, ya quisiéramos nosotros tener una, una skyline, como el que tiene Catar, Doha, ah, dicen, no, pero, es diferente, porque, Catar es un desierto, y entonces, pues, siempre ocurre una diferencia, nunca, nunca va a haber otro El Salvador idéntico, entonces, uno dice, no, bueno, pero hay otros países, que también tienen nuestro tamaño, que no son un desierto, y que también tienen minería, entonces, por ejemplo, Israel, Israel es del mismo tamaño, El Salvador, el mismo tamaño, somos del mismo tamaño, Israel, Israel tiene minería, y no solo tiene minería, sino que tiene, una de las extracciones más grandes, de algunos minerales, e incluso tiene minería en el mar muerto, y aparte de minería metálica, y minería de otros materiales, tiene además minería de piedras preciosas, y minería en el mar, y los que conocen Israel, se podrán dar cuenta, que no es que la gente vive a la par de la mina, y sufriendo la contaminación, viven mucho mejor que nosotros, y eso queríamos nosotros, de conflicto, y entonces, alguien puede decir, bueno, pero el mar negro, es diferente, por qué no mejor, además, bueno, para mí Israel, por ejemplo, muchas cosas, en agricultura, en calidad de vida, etc., las personas que pueden decir, pero, no sé, tal vez, no nos comparemos con Israel, veamos Europa, bueno, no sé si saben, que Noruega, por ejemplo, acaba de aprobar, o sea, no es ni siquiera, ah, que hace 150 años, no, acaba de este año, 2024, ni siquiera 2023, 2024, Noruega, acaba de aprobar, la extracción minera en el mar, o sea, ellos tienen extracción minera en su país, muchas, Noruega, un país con un, calidad de vida, 50 veces, la que tenemos los salvadoreños, y tienen extracción minera, pero no solo tienen extracción minera, sino que acaban de aprobar la minería en el mar, en el altamar, solo imagínense, hacer minería en el altamar, no sé cómo la dan con buzos, con robots, no sé cómo la dan, pero acaban de aprobar, en el 2024, la minería en el altamar, y tienen minería en su territorio también, entonces, yo siento que, es una cuestión como de nosotros, sí, pero ustedes no, y como yo dije una vez, y se lo dije a los embajadores, de convocar a todos los embajadores, toda la representación de nuestro país, toda la representación diplomática de nuestro país, y les dije, nosotros no queremos hacer lo que ustedes dicen, nosotros queremos hacer lo que ustedes hacen, porque ellos nos dicen, no hagan esto, no hagan aquello, no combatan a las pandillas, vivan en el terror, no usen sus recursos naturales, sean pobres, y nosotros decimos, tienes razón, pero ellos no hacen eso, ellos no son pobres, ellos sí son sus recursos naturales, ellos no tienen pandillas, ¿por qué no hacemos lo que ellos hacen? Y es fácil buscarlo, ahí cualquiera que tenga internet, puede buscar en Google, o preguntarle a Chachipiti, o lo que sea, Noruega tiene minería, sí, Israel tiene minería, sí, me decía alguien, pero por ejemplo, Suiza no tiene minería, bueno, no tiene, pero tuvo, y hasta que se acabaron toditos, los recursos naturales, todo el oro, toda la plata, y todos nuestros recursos naturales, cerraron las minas, porque se acabaron los recursos, ah, entonces se acabaron, sí, pero miren que millonarios son ahora, porque el dinero lo ocuparon, para crecer su infraestructura, crecer su industria bancaria, ahora son famosos, por hacer relojes, por su sistema financiero, sus paisajes hermosos, no se destruyeron con la minería, ah, pero en un país de África, destruyeron, claro, si es que en África siempre, lo fregan, gobiernos corruptos, venden su pais, como ha pasado aquí antes, venían las mineras, se llevaban todo, pagaban un royalty, basura, dejaban todo contaminado, todo tirado, lo hacían mal, el país no crecía económicamente, nadie se beneficiaba, y nos dejaban la contaminación, pero las cosas se pueden hacer bien, y si no se pudieran hacer bien, no sé de dónde salió este micrófono, o de dónde salió esa pantalla, o de dónde salieron estas cámaras, que nos están grabando ahorita, todos los canales de televisión, o todos los celulares, que tienen ustedes en sus bolsas, porque todo eso es minería, minería de todo tipo, no sólo oro y plata, el vidrio es minería, y además, adentro tiene todas las, tierras raras, metales súper preciosos, que son mucho más caros, que el oro y la plata, y de dónde sale todo eso, de las computadoras, porque nosotros no podemos tener materiales, para computadoras, pues ellos sí, ellos tienen materiales, para computadoras, ellos tienen materiales, para hacer televisoras, ellos tienen materiales, para hacer celulares, ellos hacen celulares, no les venden a nosotros, y nosotros recibimos el celular, ¿verdad? 1500 dólares, ¿y qué ganamos? Usarlo, pero ellos lo hacen, no lo venden, y nosotros les pagamos con dólares, que no podemos imprimir, tenemos que trabajar, sembrar, caña de azúcar, exportarla, que nos manden unos dólares, que entren a la economía, exportar gente, para que vayan a trabajar duro, allá en Estados Unidos, y que manden las remesas, alguien va a decir, pues yo no recibo remesas, no, usted no, pero el negocio, o la empresa donde usted trabaja, sí le vende a los que reciben remesas, al final de cuentas, el motor más grande de nuestra economía, son las remesas, puede ser ese el desarrollo, en un país, exportar pobreza, para que vayan a trabajar, en otro país, y que vayan, y que manden dinero, para que con ese dinero, compremos teléfonos, eso no tiene lógica, ah, no, presidente, y que ahora usted se ha equivocado, bueno, tal vez yo estoy equivocado, igual que el 100% de los países del mundo, ahora, una vez, yo iba para Italia, íbamos viajando, y, aterrizando en Roma, y los que hayan ido a Italia, no me van a dar mentir, aterrizando en Roma, del lado derecho, había una montaña, verde, linda, y había un río, que, destellaba con el sol, destellaba el río, limpio, cristalino, Italia es uno de los, del G7, uno de los países más industrializados del mundo, y entonces yo le dije, no se engañaron, porque a nosotros, siempre se nos dijo, que ellos tenían la industria, el desarrollo, y nosotros teníamos la naturaleza, los ríos limpios, y los campos verdes, pero la realidad es que, los ríos limpios los tienen ellos, los desarrollados, los industrializados, los de las minerías, y nosotros, que no tocamos nada, que no desarrollamos nada, que no podemos botar el árbol, porque se va a caer el medio ambiente, tenemos todos los ríos sucios, todos están contaminados, el 95% del agua está contaminada, ah presidente, entonces está contaminada, porque vamos a contaminar el otro 5%, no, si no, vamos a contaminar el otro 5%, vamos a limpiar el 95%, ¿qué puede tomar agua en el río aquí? es que, yo entendería, si alguien estuviera cuidando algo, me dijeron, no, mire, pues el salín, te lo vamos a ensuciar, pero si lo que necesitamos es dinero, para invertir y limpiarlo, el río Jiboda, el río Lempa, la Selvate, la Selvate se convirtió ya en, en, en sinónimo de la sociedad, ¿cuál es el río de la capital? debería ser cristalino, las casas deberían ver hacia la Selvate, porque debería ser el río, no, la casa le da la espalda, a la Selvate, para no ver, solo se vuelve, ahorita, con un, financiamiento, blando, de Arabia Saudita, vamos a invertir 85 millones de dólares, en, en limpiar una parte de la Selvate, pero necesitamos limpiar la otra parte, el río Lempa, hemos hecho un bono azul, para limpiar parte del río Lempa, con 350 millones, pero es un proyecto de 20 años, necesitamos limpiarlo más rápido, y además no alcanza, con solo limpiar el río Lempa, necesitamos limpiar todos los ríos, la otra semana, vamos a instalar unas bollas, para limpiar el lado de Coatepeque, va a quedar limpio el lado de Coatepeque, ustedes han visto como está, verdad, han visto la fotografía, los videos, y los que han ido, cada vez más sucio, se han suciado, hace 100 años, hace 100 años, vendieron el agua del lado de Coatepeque, en botella, y están los anuncios de proyecto, van a subir a mis redes sociales, para que lo vean, ahí está, dice, agua del lado de Coatepeque, y la vendieron, envasada, ahorita el que se tomó, no va a tener el lado de Coatepeque, se murió, lo vamos a limpiar, la otra semana, vamos a poner unas bollas, que compramos en Holanda, y lo vamos a limpiar, son unas bollas ultrasonicas, 60, es una inversión, no la tengo ahorita denotada aquí, pero es una inversión, aproximadamente 6 millones de dólares, para poder limpiar el lado, va a quedar limpio, como debe ser, pero necesitamos 6 millones, para limpiarlo, es decir, si queremos desarrollo, y queremos calidad de la naturaleza, necesitamos invertir dinero en la naturaleza, pero para invertir en la naturaleza, estamos desarrollados, como Italia, como Canadá, como Suiza, como Noruega, como Israel, no como El Salvador, y si alguien me dice, que El Salvador ha funcionado, pues entonces, yo digo, bueno entonces, no hagamos lo que si funcionó, pero si no ha funcionado, o tenemos ríos limpios, no hay minería, es el único país, que no hay problema de minería, pues no deben estar los ríos limpios, alguien dice, presidente, pero usted debe hacerle caso a su papá, porque su papá dijo, que la minería era mala, digo, miren señores, ustedes pueden usar un video, de 50 segundos de mi papá, créanme, yo hablé, cuatro horas diarias, durante 30 años, la minería, como se hacía en ese entonces, era nociva para el país, pagaban el 2%, 2%, 2%, y utilizaban mercurio, que es un metal pesado, y luego tiraban el mercurio a los ríos, y luego seguían, y solo pagaban el 2%, el 2% de lo declarado, que solo declaraban el oro y plata, cuando en esas minas, hay materiales más preciosos, que el oro y la plata, todos lo declaraban el oro y plata, lo que les daba la gana de declarar, y solo pagaban el 2%, de lo declarado, vean el video completo, y van a ver esa explicación, no a los 50 segundos, pues ahora, en el año 2024, y pues esto sería después, con la tecnología de ahora, con las, los costos medioambientales bajos, porque costos medioambientales siempre hay, alguien va a decir, no, pero es que mi vida con cero costo ambiental, no hay, es que no hay nada que haya con cero costo ambiental, no sé si vieron esta carretera, pero yo diría un montón de montañas partidas en dos, y no hay otra forma pues, o sea, o no la hacemos, porque si, si alguien dice, no, es que queremos vivir en las cavernas, entonces sí, ahí sí vamos a montar a poquito, pero si queremos desarrollo, tenemos que partir montañas, esta carretera linda, que hemos hecho ahorita en San Miguel, ha partido un montón de montañas, veanlas cuando transitan por ellas, vean a los lados, como se han partido las montañas en dos, y ustedes creen que este asfalto, no hay en árboles acá abajo pues, pues tuvimos que talar, entonces es malo, no, porque se pueden sembrar más árboles en compensación, el desarrollo que traiga esta carretera, se va a utilizar para invertir más, en el medio ambiente, para limpiar nuestros ríos, para mejorar nuestro aire, pero no podemos hacer la carretera sin talar árboles, no hay forma, aunque lo hagamos volando, entonces, nosotros tenemos que decidir, dónde queremos vivir, y cómo queremos vivir, si queremos vivir en la pobreza, con los ríos llenos de S fecales, y detergente, y rinzo, bueno, entonces digamos así, pero si queremos vivir como viven en el primer mundo, que viven con aire puro, no estoy hablando de África, estoy hablando del primer mundo, si ustedes se fijaron, los di ejemplos del Congo, ¿verdad? los di ejemplos de Suiza, de Noruega, de Israel, de Canadá, de Chile, de Italia, entonces si queremos vivir bien, necesitamos hacer lo que ellos hacen, porque ustedes ven las ONGs, son financiadas, por ellos, pero ¿por qué no hacen ellos entonces? que dejen de, de, de explotar sus recursos naturales, ah, es que encontramos litio, y necesitamos el litio para las baterías, ah, ¿verdad? ¿y a quién le van a vender el litio? a Tesla, a Apple, a Samsung, ¿y a dónde le van a sacar? de una mina, no sé si han visto cómo, crece la economía de Chile, porque subió el precio del cobre, baja la economía de Chile, porque bajó el precio del cobre, y nuestro cobre, nosotros, tenemos que decidir, cómo queremos vivir, si nosotros queremos vivir, como hemos vivido siempre, gracias a Dios, en la parte de seguridad, ya lo arreglamos, pero ahora viene la parte económica, la parte de bienestar social, con, cuidando el medio ambiente, ah, pero impacto cero es imposible, claro que el impacto cero es imposible, no hay nada que tenga impacto cero, va a ser una casa, si usted quiere vivir en una casa, y no en un árbol, en la casa va a tener impacto ambiental, y utiliza energía, aguas negras, agua potable, espacio físico, etc., calle para llegar ahí, si no hay transporte público, el bus, también contamina, los materiales, ah, no es que van a ser eléctricos, en el futuro, sí, pero es que las baterías, también usan litio, y no se cargan con, con nada, se cargan una energía general, y otras cosas, también petróleo, carbón, gas natural, gas propano, ¿cómo cocinamos? o con electricidad, que contamina, o con leña, que contamina, o con carbón, que contamina, o con gas propano, que contamina, y además lo sacan de otro país, y nos traemos en bar, para que nos traigan en bar, y pagamos, nosotros con los dólares, de la remesa, para que nos den el gas, para cocinar, dos bolitos, porque no hay para más, yo no, no, yo entiendo, que no falte desarrollarnos, como país, lo que no entiendo, es que no queramos hacerlo, además, las minas, las minas, la huella de las minas, es menos del 1% del territorio, no es que, a la par de mi casa, venga la mina, y créanme, si usted venga a la par de la mina, le van a comprar la casa, un montón de dinero, entonces la vende, y se va a dar el paisaje, nadie se va a enojar, por vivir a la par de la mina, pero le van a estar con ellos, a comprar la casa, y va a poder comprar 10 casas, con ese dinero, son los más beneficiados, son los que vienen a la par, de los posibles, futuros proyectos mineros, los que no nos vamos a beneficiar, son los que no lo vimos ahí, los vamos a beneficiar, por la economía, pero no van a llegar a comprar, además, nosotros, la cantidad potencial de oro, que tiene El Salvador, es de 3 billones en español, pero la gente está acostumbrada, a escuchar los números en inglés, 3 trillones, o sea, 3 millones de millones, o sea, 3 billones en español, 3 trillones, en inglés, 3 trillones de dólares, 8 mil, más del 8 mil por ciento, del, del PIB de El Salvador, y, eso es solo oro, pero según nuestros estudios iniciales, hemos encontrado metales, de la cuarta revolución industrial, también, como litio, cobalto, y níquel, que sirven para hacer las baterías, para vehículos eléctricos, y almacenamiento de energía renovable, hemos encontrado tierras raras, que son utilizadas, para la electrónica avanzada, turbinas eólicas, y motores de los vehículos eléctricos, hemos encontrado platino, paladri, y iridio, para producir hidrógeno, y convertidores catalíticos, hemos encontrado, tantas, y titanio, para hacer materiales, con resistencia al calor, vital para aplicaciones aéreos espaciales, hemos encontrado, reino y apneo, que da estabilidad, para temperaturas extremas, para lanzamientos aéreos espaciales, y hemos encontrado, metales de la quinta revolución industrial, como GALY y Germanium, para electrónica a alta velocidad, y chip de procesamiento, de inteligencia artificial, nanomateriales de carbono, para almacenamiento de energía, de próxima generación, y sensores avanzados, y en fin, carburo de silicio, perdón, también, para hacer semiconductores, de alta eficiencia, para sistemas inteligentes, escándalo y nodio, para hacer a lesiones ligeras, para la industria aéreo espacial, entonces, ya, nuestro pueblo confía en nosotros, en la seguridad, no confiaron tanto en el Bitcoin, pero bueno, vieron que no les pasó nada, en los que lo usaron, si les fue bien, hubieran usado más, han confiado con nosotros, en las otras reformas judiciales, legales, que hemos hecho, confía en nosotros en esto, y si lo hacemos mal, pues nos castigan a las elecciones, que vamos a hacer bien, y vamos a, no a cuidar el medio ambiente, vamos a mejorar el medio ambiente, porque vamos a tener los recursos necesarios, para limpiar nuestros ríos, limpiar nuestros mares, no sé si han visto, que tenemos, playas hermosas, en Sur City, pero los turistas se quejan, porque les, se les infectan los oídos, por las heces fecales, que vienen de los ríos, a ver al mar, ¿cómo podemos tener playas, como esas fecales? ¿y cómo se arregla eso? con plantas de tratamiento, pero ¿cuántas plantas de tratamiento, hay que hacer en nuestro país, con todas las ciudades, pueblos, cascos urbanos, ¿cuántas plantas de tratamiento, hay que hacer en nuestro país? cientos, ¿cuánto vale cada una? treinta, cuarenta millones de dólares, ¿cómo las vamos a hacer? para cuidar el medio ambiente, de verdad, y tener un medio ambiente, como lo tienen en países, donde disfrutan de sus ríos, y con una cosa que nosotros, casi no podemos hacer, donde, pueden tomar agua, de sus ríos, y sus lagos, sacan agua, el agua de llán, sale directamente al manantial, y la embotellan, van a embotellar el agua, de aquí, necesitamos, hacer una explotación responsable, de nuestros recursos naturales, como la hacen, todos los países del mundo, no, la gente está equivocado, entonces me equivoqué, con todos los demás países, porque no hay un país, ni un país, uno, uno, no, es que damos dos países, en el mundo, que ponemos la minería metálica, no, uno, solo el diámetro, si me dicen otro, no lo hacemos, yo le digo a la comunidad internacional, denme otro ejemplo, otro, uno, allá, lo que quieran, una familia, lo que quieran, un ejemplo, no me lo pueden dar, no hay un país, que haya hecho una tontería así, no hay uno, uno, que me den uno, un ejemplo, como le dije con la seguridad, quítame el régimen de excepción, y le digo, sí, claro, vamos a quitar el cuento, que habemos problemas, no, quítelo ya, bueno, dígame, denme una estrategia de seguridad, que haya funcionado en otro lado, mejor que la nuestra, y la hacen, quitamos la nuestra, y hacemos la de ellos, pero enséñenmela pues, no, no, es que, entonces que nos maten, o sea, su respuesta siempre sufra, tiene que ser sádico, simplemente no tiene competencia, ustedes saben que el precio del oro depende, de cuánto oro hay, como todo, si ustedes van al mercado, y hay ocho piñas, y hay veinte personas, queriendo comprar las ocho piñas, bueno, pues si las piñas, porque claro, la van a pelear, verdad, pero si hay cuatrocientas piñas, y son las veinte personas, dan la veinte por una a las piñas, para que se vayan todas las piñas, entonces igual con el oro, si hay poco oro en el mundo, sube el precio el oro, si hay mucho oro, baja de precio, entonces ustedes nos saquen al de ustedes, nosotros vamos a sacar de nosotros, no, si que son bien inteligentes, si los tontos somos nosotros, y tiene razón, que saquen su oro, y yo lo voy a sacar, y le voy a comprar las cosas de oro, y ya va a él, pues no las va a vender como joya, no sé, yo, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron el gobierno anterior, me disculpo, y espero que nos vaya bien, pero no, Dios nos vaya bien, yo estoy seguro que Dios quiere que su país prospere, ah, ya está usando Dios, yo no estoy usando Dios, Dios nos usa a nosotros, yo creo que no estoy seguro, que Dios quiere que su país prospere, y va a prospere al primero Dios, la última encuesta de Sid Gallup, revela el amplio apoyo de la población hacia usted, que opinión le merece, y sobre esa misma encuesta, como evalúa que la gente, no solo apoya las medidas de seguridad, sino que además, quieren acciones más fuertes, si, muchas gracias, bueno, para nosotros, el apoyo de la gente es lo más importante, después de Dios, primero Dios, después del pueblo, después todo lo demás, entonces, ese es, es un honor para nosotros, no lo tomamos a la ligera, sabemos que cuesta mantener el apoyo de la gente, normalmente los gobiernos van de gastándose con el tiempo, gracias a Dios, este no se ha gastado, al contrario, se ha dado 91, había sido 89 la vez pasada, se habían mejorado dos, gracias a Dios, y al pueblo, y lo tomamos como humildad, porque las cosas que hoy se tienen, mañana se pierden, no sabemos cuánto va a durar, pero esperamos que siga así, primero Dios, y en el tema de la dureza, yo creo que, lo que se está haciendo está bien, está funcionando, no necesitamos más dureza, al contrario, ¿verdad?, con el tiempo, vamos a poder relajar las medidas, primero Dios, pronto, ya ahorita, ya se pudieron relajar un poco, creo bien, obviamente, como cualquier tratamiento, de quimioterapia, antibiótico, o cualquier analogía que queramos hacer, es mejor terminar con la infección, terminar con el cáncer, antes de retirar el tratamiento, pero, pero probablemente pronto, podamos relajar medidas, no creo que haya necesidad, de endurecerla, más bien creo que se van a poder relajar, primero Dios, vamos con una segunda etapa, yo decía hoy, de que, este año, nos consolidamos con el país más seguro, del hemisferio occidental, pero vamos por nuestra siguiente meta, que es ser el país más seguro del mundo, eso, no se va a hacer, no se va a hacer en un año, sino en varios, pero si, el otro año, la tasa de domicilio, va a ser incluso menor que esta, que ya es la más baja del hemisferio occidental, y vamos a empezar a competir, por el primer lugar del mundo, porque ya no vamos a competir, en ese hemisferio, ya tenemos que ir a competir al otro, y eso va a requerir otras acciones, no de dureza, sino de, de controlar asaltos, por ejemplo en los buses, bueno yo vi que en los buses, en esta pantalla de televisión, en allá, pero, pero igual hay, hay todavía asaltos en los buses, han habido, en robo a carros, que dejan parqueados, entonces tenemos que erradicar, todo eso también, y lo otro que tenemos que erradicar, es la violencia que aún queda, de los homicidios que aún hay, que son homicidios, no de pandillas, pero que existen, que, bueno, hace unos días, el homicidio que tuvimos, que un joven mató a su abuelo, otro homicidio que tuvimos, en octubre, dos borrachos, en un pleito, y uno mató al otro, ese tipo de cosas, es más difícil de erradicar, porque no vamos a poner, un policía en cada mesa, de cada bar, un policía en cada alcoba, un policía en cada casa, un policía en cada familia, no se puede, pero, vamos a irlo erradicando, y ahí se ha visto, que todavía, terminamos de, de raspar la cacerola, de lo que todavía queda, para ir quitando lo último, que queda de la delincuencia, en el país, que ya no son las pandillas, pero todavía queda, otro tipo de delincuencia, y hay que terminar eso, para poder tener, no el país más seguro, del hemisferio occidental, como somos ahorita, o sea, toda América, sino el país más seguro del mundo, y eso va a tardar un poco, y va a requerir, no medidas maduras, probablemente más suaves, pero mucho más trabajo, y más tiempo, y primero Dios, lo vamos a lograr. Continuamos con Carlos Chávez, en la noticia S.B. Buenas noches, presidente, Carlos Chávez, periodista de las cosas, como son, en la noticia S.B., usted no comentaba, acerca de los componentes, que tiene esta obra, que se está inaugurando, considera presidente, que es una inversión histórica, para la zona de oriente, esta obra, que hoy se inaugura. Sí, y eso va a traer, beneficios directos, como mencionamos antes, un cuarto millón de personas, se han beneficiado, con esta obra directamente, pero nos vamos a beneficiar todos, todo el Salvador, los que ahorita, nos estará viendo gente de Santana, es decir, y nosotros, ¿verdad? Ya vamos a hacer horas allá también, pero, pero, esto es importante para todo el país, que se desarrolle en la zona oriental, sobre todo, obviamente San Miguel es el que tiene más peso, pero, sobre todo, desarrollaron su luta, Morazán y la Unión, que han tenido poquísimo, casi nada, de desarrollo, en las últimas décadas, es básico, y es necesario, para que la economía de nuestro país progrese, así como les mencionaba las remesas, que alguien dice, no, yo no recibo remesas, no, usted no, pero, las recibe, indirectamente, se beneficia, indirectamente de ellas, entonces, igual, si logramos desarrollar la zona oriental, con este periférico, con el aeropuerto, con el puerto, con las otras obras, con el, con Sur City 2, en San Miguel, con las otras playas que se están desarrollando, Playa Blanca, el Golfo Fonseca, etcétera, y, si generamos más empleo, desarrollo económico, y, hay que, es un proyecto que va a tardar un poco más, pero hay que ampliarla, ministro, hay que ampliarla, la carretera panamericana, porque, si no se va a hacer el embudo, entonces, ya una vez ampliada la carretera panamericana, funcionando el puerto, funcionando el aeropuerto, con esta obra, con las otras obras, en los otros departamentos, con el, con la seguridad que ya tenemos, gracias a Dios, vamos a, a desarrollar Oriente, y ese desarrollo de Oriente, no solo va a ser histórico, sino que además, va a llevar desarrollo a todo el país, porque ya, no va a haber un, eh, una parte del, del, del territorio que no está generando, eh, economía, sino que todo el territorio va a generar economía, eso va a beneficiar la calidad de todos, porque al final, hacen precios de beneficio, en lo que venden en todos lados, o de lo que producen en todos lados, aquí vi que estaban haciendo un, un Walmart, o de lo que era un, perdón, Price, pues, ahí estaban haciendo, entonces ya ellos, no solo contratan personas que viven en la zona, sino que ellos también mandan más dinero en su central, entonces, es una, es una economía, pues, y la economía se beneficia, es una, o es un círculo virtuoso, o es un círculo vicioso, pues, lo que estamos aquí, es empujando ese círculo virtuoso, que no es suficiente, pero una parte importante, ese círculo virtuoso, para poder desarrollar Oriente, y eso va a desarrollar, por ende, va a ayudar a desarrollar todo el, el país, así que es un beneficio, directamente, para 250 mil personas, un poco indirectamente, para todo Oriente, pero indirectamente, incluso, para todo nuestro país, muchas gracias. Buenas noches, señor presidente, ¿cuál es el impacto, que tendrá este proyecto, para toda la zona oriental del país? Bien, este proyecto, como lo mencioné, beneficia, no solo, a los vehículos, a las personas, que transitan por la zona, a la gente, que descongestionamos también, San Miguel, sino que además, esto va a generar empleo, porque ustedes van a ver, como ya se está viendo, empresas instalándose, a los lados, de la carretera, y pues eso va a traer empleo directo, para la gente, aquí de la zona, y no solo eso, sino que luego, con el aeropuerto, eso, solo el aeropuerto, por ejemplo, va a generar, 4.700 empleos, solo el primer año, y esperamos, que ese dinamismo económico, del aeropuerto, con esto, con el puerto, genere 100.000 empleos, a lo largo de 10 años, una década, 100.000 empleos adicionales, con solo el hub, de puerto, a aeropuerto, periférico, si ampliamos, la carretera, Panamericana, se duplica, el potencial de ese número, y, necesitamos también, hacer obras importantes, que conecten todo, así como, la carretera Punta Mango, así como, las carreteras, que se están haciendo, en Morazán, y la idea, es conectar todo, para que el desarrollo, no quede solo, en una zona específica, o una burbujita, dentro de la zona oriental, sino que, vayamos conectando todos, y al final, se benefician, todos los habitantes, de la zona oriental, que han sido olvidados, por las últimas décadas, probablemente antes, cuando la agricultura, era, era, lo más fuerte, en nuestro país, 80, 70, entonces, por ejemplo, su lotancia, beneficia, es el granero, el salvador, pero luego, en los 90, cuando se destruyó la agricultura, por los gobiernos de arena, y pues, no me dejarán mentir, los que han sido agricultores, o tendrán padres, o abuelos agricultores, que les cuenten, cómo cambió, el país, en cuanto a la agricultura, los 80, a los 90, entonces, pues ahora, tenemos que reactivar la zona, y para reactivar la zona, si hay proyectos de agricultura, por cierto, además, adicionales a todo esto, pero, no nos podemos quedar, como hace 50 años, vamos a tener otro tipo de desarrollo, mejores empleos, mejores calidad de vida, entonces, esta obra, yo siento que, obviamente, si trae un gran beneficio, para la población, y es evidente, pero más que eso, es una parte, de toda esa maquinaria, que va a terminar, desarrollando toda la zona oriental, y por ende, nuestro país, muchas gracias. Gracias por su sintonía, y no se olvide, agradecer a Dios, por este día, para la voz del mundo latino, les informó, Osmin Rodríguez, agradecemos a los medios, de comunicación, y damos por finalizado, el espacio de preguntas, y respuestas, invitados especiales, nos ponemos en pie, para presenciar, el retiro, del excelentísimo, señor presidente, de la república, de El Salvador, Nachi Bukele, y las autoridades, que le acompañan.